La Capoeira La Capoeira La Capoeira La Capoeira La Capoeira La Capoeira Y después los cambios de graduaciones Que son los alumnos que ya tenían graduaciones anteriores Que están subiendo de rango Claro, entonces tuvimos graduaciones, cambios de graduaciones Y el famoso bautizo de Capoeira Eso, eso, perfectamente Contanos, gente de qué lugares de la Argentina Y de qué lugares del mundo tenemos acá De Argentina tenemos de Río Negro Son mis alumnos que están desarrollando un trabajo allá en el sur Después de Córdoba Y aquí nomás, aquí en Tucumán He venido chicos de La Paz, Bolivia El mestrano, profesores de Brasil, San Pablo, Bahía, Río de Janeiro Y de Chile también, Santiago de Chile Tenemos un crisol de raza acá Y contale a la gente que no lo conoce El mestrano Pernilongo, ¿quién es? El mestrano Pernilongo Sí, tiene tempesta Es una persona que ya tiene más de 30 años de la Capoeira Más de 20 años de telaba de la Capoeira Es una persona muy importante Dentro de la Capoeira a nivel mundial Es una persona que viaja a todo el mundo Para administrar cursos, chalas Es la importancia de la Capoeira Y por la primera vez aquí en Argentina Podemos conocer la cultura argentina Que es muy linda Y poder fortalecer aún más La Capoeira aquí en Tucumán Y por último, antes de finalizar la nota Preguntarte respecto de cómo se encuentra la Capoeira en Tucumán Cómo se está desarrollando Cómo vienen trabajando Qué actividades vienen a partir de ahora La Capoeira en Tucumán viene creciendo cada día más Las personas están descubriendo la Capoeira en Tucumán No solamente como arte, lucha Que es la Capoeira Pero también como beneficio a la salud A veces puede mezclar un trabajo aeróbico, aeróbico Coordinación motora, flexibilidad Y mucho más haciendo Capoeira Y además la música, que se llama portugués Entonces todo un misterio adentro de la Capoeira Bueno, te felicitamos Porque la verdad que fueron jornadas muy lindas Por lo que nos contaron Y lo que vimos hoy Reino de la Paz, todo hermoso Todo muy lindo Así que bueno, ojalá que se repita Bueno, muchas gracias, muchas gracias Y es Peri Festival de la Capoeira 2015 El mes de junio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!